Hola amigos queridos, pues bueno, esperando que dentro de todo el caos, toda la crisis que estamos viviendo alrededor del mundo estén tranquilos. Creo que es un momento de cambiar, es un momento de reflexionar, de aprender y vamos a salir más fuertes de esto. Bueno, en mi caso yo estaba grabando un proyecto que la verdad me tiene muy emocionada, pero ya llevo casi 10 días, o más bien 10 días, creo que hoy es, aquí guardada en mi casa, pospusieron las grabaciones al igual que han pospuesto muchos proyectos, por seguridad, por no exponernos y la verdad es que es algo que agradezco mucho. Sin embargo aquí en México, pues, y en muchos países hay muchísima gente que no puede parar, que no puede quedarse en su casa. Por eso los que tenemos, ahora sí que la gran oportunidad de permanecer en nuestra casa es importante, ¿por qué? Para que no esté, para que no estemos propagando el virus afuera, para que si estamos infectados no contagiemos a los demás, y que de alguna forma tratemos de que sea lo menos posible este golpe hacia la salud en México. Mandarle todo, todo mi amor a toda la gente que está pasando esto, a la gente, a los doctores, a las enfermeras, a toda la gente que esté en los hospitales, que de verdad ahorita son nuestros héroes, mandarles mucho, mucho amor. Decirles que están en mis oraciones, toda la gente que ha perdido familiares de todo, todo el mundo. Creo que hay que mandar mucha luz, hay que aprovechar para crear, para leer, para meditar, para hacer oración.